Amigote, hay muchos de ellos por ahí, hablando de Kevin y José, Kevin y José, ya al lado de mí, pues amigote, hay muchos de ellos por ahí, hablando de Kevin y José, Kevin y José, y dice así, pues se vuelto, está bien, pero más loco que esta vez, y como es que dice mi gente, como es que dice Kevin y José, pues nos quedamos aquí, como es que te gusta a ti, porque te para a ti, y número uno en la casa, ya tú sabes que este lo hizo, hey, y como es que hay que eso, hermano, hoy de caserío y de barrio, para los barcos me cansé, de esta gente, para que paren ya, estoy hecho un hijo de puta, que en la calle no hay nada, y que te pasa, tranquilo, es que no tienes papilla, para seguir, donde estoy conmigo, socio, cualquier día, pues callar de la boca acá, todos que son mamones, que se creen que unos canciones, que en tarima y sus canciones, no senta, mierda, no hay nadie que comprenda, el público se queja, porque no hay nadie que no entienda, que te pasa, socio, regate mal, ahora para mí les lava, agarte, que el mal que está pasando, que en la calle, y por tu casa, te estoy buscando sillas para aplastarte como rata, ¿me entiendes? solo me encuentro, que llevo adentro, de mordimiento, para explotarte a ti por dentro, que en la otra vida, es que tú eras incremento, con la tierra que pisotaba, todo el mundo lo siguen haciendo, y como lo hago, y como lo digo, estoy metido, sigo pa'lante, y nunca me paro, ese es que el risco que está pasando, mamá, me despido, no sé que quieras conmigo, joder, por la team crew, sigue pa'lante, como lo ve, como lo ve, y amigote, hay muchos de ellos por ahí, al lado de Kevin y Jose, Kevin y Jose, ya al lado de mí, pues amigote, hay muchos de ellos por ahí, al lado de Kevin y Jose, Kevin y Jose, y dice a mí, Ahora yo vengo a cachero, con los toros, para les hablar mal de nosotros, no quiero por mi mamá, pero si lo quieres escupiré el rostro, nunca me escondo, pues yo doy cara, no toco tropeta, no soy formante, mucho menos de la jara, lo que está pasando, es que tú y tu gente, está mamá, con la fama que tenemos, y nunca podrás separarnos, y qué charro eres, no sabes de esto, aprendes de que mi José lo hizo, que sos maestro, hablaste de los perdedos, también de los mamones, te pasas copiando por y también copiando las canciones, Original no querés, te sale fuera el ritmo, si sigues hablando de mí, te pondré a de abrigo, cuando salgo, siempre tengo mi nueve en mi cintura, si quieres la salgo, la chamboneo, ya se estrenando su cultura, Kevin, Luizo, Jose, Kevin, que Luizo, haciendo la apertura de la escuela para los niños, que no quieren aprender, y no quieren entender, que por más que tú nos tires, no nos puedes detener, quiero que te saque, lo que yo tiro, es para que tú lo bailes, si tú no te picasas, pues no hay problema, yo sigo para adelante, ese Kevin, ese Luizo, ese José, para que tú lo bailes, y también para que tú lo bailes, amigote, hay muchos de ellos por ahí, a los dos de Kevin y José, Kevin y José, ya al lado de mí, pues amigote, hay muchos de ellos por ahí, a los dos de Kevin y José, Kevin y José, y dice así, Busco, busco, y no los encuentro, esto a mi ven con ojo, a la banda cuando hagan mal del maestro, me quieren humillar, de mí quieren hablar, si ellos quieren guerra, estoy dispuesto a batallar, comentan de mis errores, pero nunca ven los de ellos, hablan a mi cintura, cuando los busco no los veo, corillos de ignorantes, no saben con quién se meten, de quién están hablando, le puede buscar su muerte, Jehová es tu pastor, nada te faltará, te metiste en mis dominios, ahí mismo tú morirás, los ángeles negros ya vendrán, a ti te buscarán, y en la caldera del demonio, que ahí mismo te ahogarás, en toda esa basura, que de mí tú siempre hablas, por tirarle al maestro, tu sentencia está firmada, antes eran 30 tiros, pero es de mercenario, mejor te quito la vida, y se la vendo al diablo. Amigote, hay muchos de ellos por ahí, a los dos de Kevin y José, Kevin y José, ya al lado de mí, pues amigote, hay muchos de ellos por ahí, a los dos de Kevin y José, Kevin y José, ya al lado de mí.